Veamos este caso. Una loca, una boca sonido, una maldita loca la Yadira Martes, esa es una loca. Porque él debió virarse y dar una tabanada a esa Yadira. Y después que le daba la tabanada entonces, esposarla y llevarla a un cuartel. Unos momentos después. Me acaban de entregar, eso fue ahora mismo. Un acto de emplazamiento. Eso me está dando un plazo de 24 horas para que me retrate. Si yo digo que tú eres una loca, y yo insisto que tú eres una loca, ahora es una valoración que yo tengo. Esa valoración tú no la vas a cambiar. Yo me voy a retratar. Yo quiero echar eso para atrás. Si ofendí o si maltraté con mi comentario en algún momento a Yadira Martes, pues yo me retracto. Yo le pido disculpas. Echo eso para atrás y le echo una pala de tierra. Yadira Martes. Yadira Martes.